Si vengo bien crudo, de esas que andas bien amanecido y... Un pozolito, un pozolito. A las 9 de la mañana un pozolito, una chévere. Un pozolito, una cervecita y a todo dar. Agüe, agüe. Y a convivir con la familia, que es muy importante. Agüe, agüe, eso es todo, eso es todo, eso es todo, comadre. ¿Y tú también eres pedón o qué? Claro, sí. Agüe, 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 sí. ¿Qué es lo que más te gusta de pistear? El desconecte no va. El desconecte, es lo que más me gusta, desconectarme. Que hola, sabadita, que tranza, bienvenidos a un videazo más. Seguimos en la búsqueda de la mezcla maestra. Encontrando la mejor michelada de México, mi mai. Ya fuimos a Iztapalapa. Ya también fuimos a Tepito. Dos lugares donde encontramos de los mejores tragos. Y ahora nos toca sumergirnos aquí en el sur de la ciudad de México. Vinimos a Xochimilco. Estamos en el embarcadero de Cuamanco. Y aquí también es un lugar que la bandita acostumbra para la peda. Así que debe haber buenas micheladas. Bandita, pero hoy es el episodio final de la búsqueda de esta mezcla maestra. Así que ya traemos, mira mis santos, el trofeo para el ganador. El que cumpla con todos los requisitos que estamos buscando. El que tenga la michelada más perrona de México se va a llevar este trofeo. Puede ser uno de esta zona sur de la ciudad de México. Puede ser algún otro de los que ya fuimos a visitar. Lo vamos a descubrir ahorita mis mais. Vamos a buscar la michelada más perrona aquí en Cuamanco, papi. Llegamos aquí a uno de los negocios clásicos que se encuentran aquí en Cuamanco. Aquí todos los negocios son de esa forma, mi mai. Te venden botana, te venden comida y te venden la clásica michelada. Acompáñenme aquí con mi comadre para que veamos cómo prepara la rica y deliciosa michelada tradicional de Cuamanco, mai. Mira comadre, para que le sirvas y sepas todavía más a Mango, trae aquí la poderosa, la Vicky Sabor Mango comadre. ¿Se la echamos o qué? Aquí andamos probando esta chela que mi comadre tituló la Mangueando Ando, mi mai. Puro mango, eh. En la chelita de mango ella le puso el saborizante y otra bebida extra de puro mangazo, mi mai. Ve nada más. El escarchado igual, todo de mango, mi mai. Vamos a ver qué tal sabe aquí en Cuamanco. Y luego en este, con estos mantelitos sabe más casera, mi mai, ¿no? Sabes que todo, si vas a, llegas a comer a una casa que tenga este mantel, todo te va a saber rico, mi mai. Vamos a probarle. No, ma, me se ven chido, güey. Ay, güey, no manches. Bandita de esta chela tiene cuatro puntazos, güey. El nombre de Mamalón, güey, Mangando Ando, papi. Y su chela, bien fría, como debe ser. Mi comadre aquí las tiene. El odio a todas las chéves, güey. La cantidad exacta de limón. Y este escarchado, que ahorita nos va a contar ella más, pero dicen que lo preparan en casa. Este escarchado caserito, ese se valora, papi. Y aparte sabe delicioso, mi mai. Cuatro puntazos tiene esta mi cheladona, eh. Riquísima, papi. Aquí estamos con mi comadre, Aline. ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí trabajando en las micheladas? Bueno, los antojitos. En los antojitos tenemos 16 años trabajando. 16 años, ay, qué chido. Y tú desde hace 16 años estás aquí chingando, güey. Gracias a Dios. Cato de la madre. ¿Y las micheles, las acaban de meter o desde hace rato también ya las sirven? Las metemos solamente con alimentos. Ah, papi. Todo el consumo de micheladas debe ser con alimentos. Que esta ya le echaste gomitas, pero a mí ya es alimento eso. Ya me alimento con las gomitas y ya me chingo la michelada. Un placer conocerte, comadre. Ah, un placer. Cato de la madre. Ella es aquí seguidora del canal, mi comadre. Nos encontramos aquí. Hasta aquí nos conocimos, pero qué chido que ves los videos. ¿Quieres mandarle saludos a la banda que nos ve? Saludos, banda. Y aquí los esperamos. Con todo gusto vengan a comer rico con la familia. Es un lugar familiar donde pueden venir, comer y echarse una chelita con todo el gusto del mundo. Así como mi estaparraza. Ah, bueno, comadre. ¿El precio de esta michelada para que la bandita sepa? Oscila entre 100 y 110 pesos aproximadamente. Con esta de mango, la gente está bien rifada. Le pones la mezcla maestra para que sepa chingoncísima, comadre. Ya sabes que sí, compadre. Está muy chida. Y comadre, ¿qué número es de local para que la banda sepa y los horarios? No tenemos número, pero estamos en la nave de en medio, en el pasillo de en medio. Y tenemos otro en la parte principal. Tiene unas masecitas colgando. Los dos son antojitos dolores. Antojitos dolores. Y aquí los esperamos con su servidora, Lynn Ramírez. Todos los días, de lunes a viernes, sábados y domingos, con horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es un lugar bien crudo de esas que andas bien amanecido. Un pozolito. A las 9 de la mañana, un pozolito, una chévere. Un pozolito, una cervecita y a todo dar. Y a convivir con la familia, que es lo importante. Eso es todo, comadre. ¿Y tú también eres pedón o qué? Claro, sí. A huevo, sí. Somos pedotas masivas. ¿Ah, sí? Así como tú. ¿Te gusta ir a todos lados a probar de todo? A todos lados. ¿Qué es lo que más te gusta de pistear? El desconecte no va. El desconecte, lo que más me gusta es desconectarme. Convivir con la gente. Ah, huevo, pero ¿el pisto que más te late? La chévere. La chévere, si eres chelera. Sí, soy chévere. Ah, huevo, esto eres de las mías, comadre. Eres de las mías. Vamos a seguir aquí cotorreando y comiendo un poco de alimento aquí con mi comadre, los antojitos mexicanos Dolores. ¡Ah, qué buena, Micho! Nos estamos echando, Bimay. Para continuar con la parranda, banditos. Si ustedes quieren ir a cotorrear con nosotros, a ver el show con más certificado de humildad de todo México, que haga nuestra gira nacional. Ya se está acabando, güey. La neta se está poniendo de poca madre. Ahorita todo mes de agosto. Imagínense dónde vamos a ir primero. Nos vemos en Ciudad Juárez, Chihuahua, Bimay. Y después nos vamos para Chihuahua, Chihuahua. Vamos a andar cotorreando, llevando el show de stand-up y vamos a grabar videazo con la gran gastronomía que hay allá y probablemente hay una sorpresita, unos invitados que son muy chingoncísimos allá, que todos topan, ¿eh? Pónganse a las vivas nada más. Después vamos a ir visitando Puebla y Oaxaquita, mi May. Hemos ido muchas veces a Puebla y la racita nos ha recibido muy bien, mi May. Ahí ya quedan muy pocos boletos, la gente se aplicó. Están quedando muy pocos boletos para que ustedes le piquen aquí al link que está en la descripción, la fecha de Puebla y compren sus boletazos. Y también al otro día de Puebla vamos a visitar Oaxaquita, es la primera vez que vamos para allá. Apóyennos, bandita, ahí los quiero ver. Pura bandita con certificado de humildad de Oaxaca, ahí nos vemos. Y a la siguiente semana nos vamos a la ciudad de la eterna primavera, mis santos. Ahí ya saben que también es inevitable echarte unas charitas por allá, también andaremos grabando algo. Y al otro día nos vamos para Hermosillo, papi. A probar de todo tipo de comida y a llevar el show con certificado de humildad, ahí nos vemos, Hermosillo. Y para cerrarle con broche de oro, papi, el mes de agosto vamos a Torreón, Saltillo y Monterrey, Nuevo León con un showsazo bien perro. En esas tres ciudades será un show exclusivo que no encontraremos en otro lugar, papi. Un show al mero estilo regio con su DJ, que con su música, no, la fiestota que vamos a hacer por allá, bandita. Aparte de los videos que grabaremos, así que los quiero ver. Torreón, Saltillo y Monterrey para cerrar el mes de agosto. Y en septiembre todavía tenemos algunas fechas, todas están aquí en la descripción, papi. Todas están ahí con su link y todo el pedo para que nos estén acompañando. Falta Cancún, Playa del Carmen, Mérida, Querétaro, León, la fiestezota que vamos a hacer, mis maizas. Así que acompáñenos y nosotros vamos a seguir en búsqueda de la mejor michelada de México. Ahorita nos dirigimos para las famosísimas del Rasta, mis santos. Vamos a tomar camino para el Estadio Azteca, igual aquí en el sur de la Ciudad de México, para encontrar las mejores micheladas del Condado, mi maizas. Vámonos. Banditos, ya andamos aquí en el mero Santa Úrsula, muy cerca del Estadio Azteca. Hemos llegado a las micheladas del Rasta, papi. Hoy vamos a ver cuál es la receta secreta de aquí, papi. Cuáles son las micheladas más perronas que tanto consume aquí lavanda por esta zona. Y aquí es pura michelada para llevar bandita. Así que nada más ahorita nos la preparan y nosotros nos tendemos para disfrutarla de esa rica bebida de aquí de mi compa, el Rasta. Vamos, mis santos. Aquí estamos con mi compita, el Rasta, papi, el creador de estas micheladas, güey. ¿Ya cuánto tiempo tienes de experiencia aquí, padrino? ¿Qué tal, amigo? Tengo cinco años ya, amigo. ¿Cinco añitos? O sea, güey, ya eres un experto en este, madre. Ya, ya, ya traigo callo. Vamos, prepáranos. La chida, ¿cuál es la que más se lleva aquí lavandita, mi maiz? La especial de camarón. Súpa, papi. A ver, vamos a ver cómo la preparas y nos chingamos una especial que es la más solicitada aquí, ¿no, mi maiz? Ok. Va, va, va. Te dejamos que se queden aquí en buenas manos, mi maiz, con mi compa, el Rasta. ¿Qué tal se ve esa micheladita, no, man? Siento que queda perfecta, papi, con esta chelita que traemos, que es la vicky chelada, padrino. A ver, padrino, ¿cómo recomiendas tomar este micheladón, güey? Solo así que primero le tienes que quitar unos camaroncillos. Le quitas uno aquí. Para hacer espacio. ¿Le sopeas? Sí, sopeale. No, mami, lo es riquísimo, mi maiz. No, mami, es otro pedo, güey. Ahorita, como vendimos, la verdad, ustedes no están para saberlo, ¿no? Porque estamos trabajando bien crudos el día de hoy, la neta. ¿Otra, otra igual, no? La misma fórmula, papi, porque quedó muy chida. Claro, claro. Repíteme la receta, padrino, por favor. Es un cuarto de camarón. Uf. Y adentro trae limón y sal, salsas y un toque de... Un toque de acá, de... ¿Una igualita, mis Santos, o qué? Que le saquen copia, va. ¿Otra igual, papi, se puede? Ok, ok. Vamos a chingarnosla. No, man, es que belleza. Gracias, papito, qué delicia, güey. Mi gente, llegó el momento de la verdad. Esta michelada, la neta es de las que más me ha gustado. Se lleva los 5.5 de 5, mi mai. Tiene todo. El nombre chingón. La micherrasta, mi mai. Vean nada más cómo se le dibujan las rastas aquí al vasito, güey. Un escarchado perfecto. Tiene la cantidad exacta de limón. La cheve bien fría. Y además, vean el envase, papi. Exclusivo, güey, vean. Así, emulando a mi compito el rastra. Es lo mismo, güey. Lo mismo, así se ve su cabecita de mi compito el rastra, güey. Igualita. Un envase perroncísimo. Se lleva los 5 puntos de 5 en esta búsqueda de la mezcla maestra, mi mai. Ah, no, que a toda madre le estamos pasando mi rastra. Tenemos aquí una platiquita después de esta chela, güey. A toda madre aquí mi compita el rastra, güey. Puedes invitar a la bandita que nos está viendo aquí en el video, güey. Dirección, precios, todo lo que quieras decir para que les caigan aquí en tu local, güey. Ok, claro. Me encuentro en calle San Celso, cerca del Estadio Azteca. Mis servicios para llevar, amigos. Puedo para llevar, nada más. Todos para llevar. No son impertinentes. Se dan a su carro, le sirven sus chelas y para llevar, papi. Y ya saben, la especialidad de la casa es la de camarón, que todo el mundo viene a comprar. Sí, ya la vieron, ¿no? Fresca. ¿Qué tal te cayó? No, manches, no, ya no quiero salir de aquí, mi rastra. ¿Te sientes en la playa? Sí, al final, aquí tengo abajo mi short, el mundo del pucho. Ahorita voy a ir a jugar put 7. Voy a subir aquí toda la escalera de caracol para ver nada más el paisaje. Disfrutar de esta rica michelada. La gente está muy rifada, güey. El camarón muy fresco. Y el precio, güey, está a 150. 150 a la especial. La gente es una michelada para todo lo que traes de camarón, güey. No, mames, está baratísima, güey. Te rodea completamente el vaso de camarón. La medida exacta de clamatito, güey, de limón, de sal. No, no, entonces está el puro pedo. ¿Algo que le quieras decir a la banda que nos está viendo mi rastra? No, pues que me sigan en las redes, ya saben cuáles son mis redes. Pásale a todas las redes, papi, aquí para que empiecen a aparecer, güey, y los vean, papi. Son las micheladas del rastra en Facebook. Igual las micheladas del rastra en el Instagram. ¿Y en TikTok? Y en TikTok, las micheladas. Igual, güey. Todas son las micheladas del rastra. Ah, güey, padre. Nos encontramos en Santa Úrsula, Copa. Ah, güey, cariño. Ya saben, puro servicio para llevar. Llegan en su carro, en su bici, en su moto de aquí. ¿Y cómo se las va a atender? Y también tienes, aparte de estas micheladas, ¿qué más le ofrezas a la bandita, güey? ¿Hay de sabores, hay charolas? Manejo las de sabores, que son mango, fresa, pepino, que es fresco. Y manejo unas charolas de Aquilo, que todo el mundo ya las conoce. Entonces, es una charola que contiene seis latones, un kilo de camarón y para botanear. Ah, güey, güey. Sus salsitas, todo el pedo, güey. Todo preparado como está aquí. Ah, güey, mira, hasta acá todísima madre. Pues nosotros vamos a seguir aquí platicando con mi compita, que es que ya toda madre. Vamos a seguir pisteándole. Pero ustedes ya saben que le tienen que caer aquí a las micheladas del rastro, bandita. Vamos a seguirle, mis santos. Bandita, hemos terminado esta búsqueda. Ustedes vieron todos los videos. Ya tenemos la decisión final. Mis santos, aquí está el trofeo. Este trofeo dictará cuáles son las mejores micheladas de México, mi mai. Y ustedes lo vieron, bandita. En cuanto a los puntos que necesitábamos para la calificación perfecta de esta mezcla de maestra, hubo dos micheladas que lo lograron. Y esas son las últimas que visitamos. Las micheladas de mi compa el Rasta y las micheladas Coquín. Las segundas que visitamos en esta búsqueda de la mezcla maestra. Así que, bandita, vamos a entregarle el trofeo a estos dos micheladeros profesionales. Que se merecen, se merecen todo este premio. La neta, las otras también se la rifaron, machín. Tienen un punto abajo todas las demás porque nos fuimos a buscar las mejores. Pero estas dos son las meras meras, las chingonas. Así que hay que entregarle este trofeo a quienes se lo merecen, mis santos. La mezcla maestra es para las micheladas Coquín y para las micheladas del Rasta, mi mai. Estamos aquí en la entrega de este premio a dos de las mejores micheladas de México. No, no dos de las mejores, las dos mejores micheladas de México. Y vamos a hacer pasar al primer ganador, mi compita el Rasta, carnal. Gracias, gracias. Gracias, público conocedor. Gracias, gracias, público. Gracias, gracias. Güey, te llevas este premio de la mezcla maestra porque la neta, mi carnal, tu michelada está perroncísima. Algo que le quieras decir a la banda para que caigan aquí a estas micheladas del Rasta. Y agradecimientos a tu familia, como si ganaras los Oscars, mi mai. Ahí agradecen a tu familia. Gracias, gracias por esta visita y por este premio que me acaban de dar. Y saben, ya saben, aquí estoy para servirles. Cuando gusten, las micheladas del Rasta siempre van a estar. A huevo, y pura calidad, puro precio chingón, precio justo. Y en el mero barrio, que es lo rico, ¿no? El sabor del barrio, papi. Exacto, exacto, tú lo sabes. A huevo, mi carnal. Pues, bandita, ustedes ya saben, aquí está uno de los ganadores, mi compita el Rasta. Y caigan estas micheladas que son lo mejor que hay en el sur, papi. Y no, no nada más en el sur, en México, chingón. Unas micheladas perrosísimas. Esa michelrastra de camarón, papi, una belleza, una verdadera belleza, mi mai. Hola, amigo, buenas tardes. Quiero agradecerles a todos nuestros seguidores y a Iztaparrastra. Y a las vikis por haber sido electos como los número uno en la mezcla maestra de todo nivel Iztapalapa. También quiero darle las gracias a todas las personas que hacen posible todo este trabajo y este mérito de este trofeo. Y agradecerle principalmente a todos nuestros clientes que nos sigan apoyando, nos sigan visitando. Y los esperamos aquí en nuestro domicilio que es calle 43, número 145, Santa Cruz, Mellegualco. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como micheladascoquín. Gracias, amigos. Bandita, pues aquí ya les dejamos las mejores micheladas de la Ciudad de México. Ustedes vayan a comprobar cuál es la que más les gusta y descubran cuál es para ustedes la mezcla maestra. ¡Gracias! ¡Gracias!